Cásico General y Ecuador, Compañía de Seguros, cerca de ingresar el favorito, el 6, Overbrook. Está ingresando, viene Chinotaque, el número 5. Ingresó Chinotaque, va a haber partida. Listos. Se la partida con la velocidad del internet del grupo TV Cable en el Clásico General y Ecuador, Compañía de Seguros. Y está tomando la punta Blanc de Blanc. Medio cuerpo de ventaja sobre Afana Afana. En el tercer lugar, Overbrook. En el cuarto puesto por fuera, Pinturero. Luego Chinotaque ha quedado a cuatro cuerpos por dentro. Dimitrov corre a ocho largos en el último lugar, a 12, Kipit. Viene tomando el poste de los 1.200 metros. Blanc de Blanc adelante, un cuerpo de ventaja. Bafana Afana viene en el segundo lugar. Overbrook muy cerca, medio cuerpo de Bafana Afana. Y por fuera, Pinturero a cabeza de Overbrook. En el quinto lugar, Chinotaque a cinco largos. Luego Dimitrov corre a ocho en el último puesto. Siempre Kipit. Faltan para la meta, 900 metros. En la punta Blanc de Blanc, cuerpo y medio de ventaja. Overbrook viene en el segundo lugar. Tercero Pinturero que pisa el segundo puesto. Enseguida Bafana Afana por dentro, a cuatro del puntero. Por fuera Dimitrov junto a Chinotaque. Han quedado cerca, seis cuerpos. En el último lugar, Kipit. Faltan para la meta, 550. Blanc de Blanc adelante. Aumenta su ventaja, tres cuerpos. Overbrook viene en el segundo lugar. Tercero por fuera, Pinturero. Por dentro va Fana Afana. Está ingresando a la última curva. En la punta, Blanc de Blanc. Cuatro cuerpos de ventaja. Overbrook sale en el segundo puesto. Tercero por fuera, Dimitrov. Faltan para la meta, 200. Blanc de Blanc adelante. Cuatro cuerpos de ventaja. Dimitrov segundo. Faltan 150. Dimitrov volando por fuera. Faltan 100. Blanc de Blanc. Dimitrov a cabeza. Dimitrov pasó. Dimitrov adelante. Dimitrov gana. Blanc de Blanc. Overbrook. Chinotaque, Kipit. Pinturero. Bafana Afana. Y así llegaron. Otra enorme conducción de Johnny Higua con Dimitrov, el número dos para ganar el Clásico General y Ecuador Compañía de Seguros. Perfecto, estuvo Jigua tranquilo con este ejemplar que venía ganándole solo a Kipit en las primeras distancias.